Empezaron a criticarme, a decirme que era un estúpido, que era un baboso por apoyar a CR7 Yo no apoyo absolutamente a nadie ¡BOOM! Hola crack, bienvenido una vez más al canal Te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar la retadora, la increíble respuesta de CR7 A Messi Al mejor jugador del mundo ¿Quieres saber de qué se trata? Pues ponte cómodo y disfruta el video Pero antes mi parce, mi cuate, mi brother Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Y dale like al video Recuerda que me puedes seguir en Instagram Arroba Alda Tuirán ¡Perfecto! En la última década Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Se han envuelto en una rivalidad por ver quién es el mejor jugador del mundo O más bien de la historia Gracias a que Lionel Andrés Messi consiguió su sexto balón de oro bien merecido Yo lo apoyo la verdad Las comparaciones entre los dos futbolistas continúan Y parece ser que según Cristiano El enfrentamiento seguirá por mucho tiempo Cada uno tiene logros individuales y títulos con sus respectivos clubes Y es que amigos, obviamente al recibir el galardón por sexta ocasión Messi se colocó por delante de CR7 Quien por su parte lo ha ganado cinco veces como todos sabemos Pero bueno amigos, el caso es que según varios medios internacionales Al finalizar la gala en la que CR7 fue elegido el mejor jugador de la serie A Un periodista le preguntó que si seguirá luchando por igualar a Messi Y CR7 respondió que esto apenas estaba comenzando Retando a Messi a pesar de la edad que tienen cada uno Y quiere seguir Y esto es una puja Son interminables o qué Pero la verdad amigos, esta respuesta me llena de alegría, de emoción Porque así puedo seguir disfrutando de estos dos astros del fútbol mundial Ah, disfrutar más años de Messi CR7 Que delicia Miren amigos, que no es invento mío Lo pueden buscar en Google Esto apenas comienza CR7 a Messi Y les aparece Esto fue hace 21 horas del diario Milenio MSN.com De lo que dijo Cristiano Ronaldo Y amigos, algo parecido respondió CR7 hace dos años Cuando ganó el premio de Betts Le preguntaron que si el ciclo CR7 Messi ya se había terminado Y él respondió con una sonrisa Esto apenas está comenzando Miren Porque no sabes lo que va a pasar Tremenda, tremenda indirecta le mandó Cristiano Ronaldo a Lionel Messi Esto se puso bueno Y bueno amigos, lo han visto, lo han escuchado El portugués lo ha dejado claro La rivalidad con Lionel Messi aún no ha terminado Vaya rima, eh Y si amigos, muchos dan por terminada esta rivalidad Pero como ven, esto va para largo, cracks Esto va para largo Y es que CR7 es un hombre de retos Y yo estoy seguro que intentará igualar a Messi Terminó, puta, comenzando Ese 6 a 5 lo tiene inconforme Y yo sé que Ronaldo va a trabajar Para poder lograr su sexto balón de oro también Ustedes que dicen ¿Será que el siguiente año lo logrará? ¿O ya está liquidado este Esta contienda, este combate ya estará liquidado? Messi ya será el ganador de esta pelea Pero bueno, CR7 dijo que esto apenas comienza Así que vamos a ver Qué pasa más adelante Y amigos, aprovecho para decirles algo Para comentarles algo Antes de ayer hice un video sobre el récord de CR7 Que Messi no superará jamás Empezaron a criticarme A decirme que era un estúpido Que era un baboso Por apoyar a CR7 Yo no apoyo absolutamente a nadie Yo soy imparcial aquí en este canal Por decir ese simple dato No pueden juzgarme por eso Yo no le tengo la mala a Messi Como se les ocurra Al contrario Para mí Messi es fenomenal Lo quiero, lo adoro Incluso hablo con un sobrino de él Agustín Messi Por Instagram Así que Digamos No tiene sentido lo que me dicen Las críticas que me dijeron La verdad para mí Todos son los mejores del mundo Messi Digamos Tiene algo que es innato CR7 Es puro trabajo Pero los dos son admirables Así que No juzguemos a otra persona Solo por un comentario Digamos Por un título en YouTube Así que Pues nada Yo quiero a Messi muchísimo Claramente Por Dios ¿Quién no quiera a Messi? Yo también quiero a CR7 Así que Eso es lo que hay ¿Y ustedes qué opinan, cracks? ¿Ustedes qué opinan De estas declaraciones de CR7? Cuando le preguntaron Sobre la rivalidad Messi-CR7 Y él respondió Que esto apenas comenzaba ¿Será que aún tendrá tiempo Cristiano Ronaldo De igualar a Messi? No sé No sé No sé Ok, amigos Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Al canal Y me regales Un gran like Y ya saben, cracks Hay Messi-CR7 Para rato, amigos Para rato Salud por Messi-CR7